Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que bueno, no tenía para nada pensado hacer pero finalmente me he visto un poco en el deber de hacerlo y de hablar de ello y bueno, pues vais a entender por qué, habréis visto ya en el título. Y es que hace algunos años decidí hablar sobre un problema que yo tenía, una enfermedad, que es el color irritable. Decidí hablar de ello principalmente porque creo que es un tema que no tiene mucha visibilidad y que en cambio mucha gente lo padece. Entonces bueno, pues si podía un poco empatizar con alguien o ayudar a alguien, creo que le vendría muy bien. Desde entonces se han formado muchos comentarios en ese vídeo, muchos de ellos han sido agradeciendo que yo os lo agradezco también mucho a vosotros. Muchos de ellos han sido comentando pues qué les va bien, qué no les va bien, un poco cómo llevan las cosas. Y también habéis contactado conmigo a partir de redes sociales, me habéis escrito mensajes privados, hemos hablado y ha estado genial. Y hay otro tipo de comentarios que es aquí donde quería llegar, que son bastante preocupantes porque son de que lo estáis pasando realmente mal. Personas que me han dicho que no pueden más, incluso he llegado a leer comentarios diciéndome que no pueden vivir así, que no tienen ganas de vivir, que han perdido la alegría, que están con depresión. Y la verdad es que creo que es bastante preocupante y que deberíamos hablar de ello. El colon irritable es una enfermedad o un trastorno que como ya dijimos en su momento no tiene cura. Es crónico, de momento hasta donde yo sé, no sé si se ha actualizado en algún sentido. Pero bueno, se supone que esto es para siempre y que hay que aprender a convivir con ello. Con lo cual creo que afecta mucho a nivel mental. Y ahí es donde quería llegar. Quizás esa es la parte que más cuesta eso y la parte de que no controlas con una medicación, por así decir, los síntomas. Sino que bueno, pues tienes que aprender a convivir con ellos. Igual un día te sienta mal una cosa que antes te sentaba bien y es un poco rollo porque nunca terminas de entender demasiado a tu cuerpo. O sea, sí que puedes llevar más o menos unas pautas, pero a veces todo vuelve un poquito para atrás. Deciros que tengáis muchísima paciencia y que por favor seáis positivos. Es una enfermedad que te permite vivir. Que tienes que aprender a vivir con ella, sí. Que tiene muchas partes que son un rollo, sí. Pero no nos vamos a morir. No sé, o sea, no es nada súper grave. Y creo que tenemos la obligación por parte de otras personas que tienen otro tipo de enfermedades muchísimo peores o que están ingresadas en un hospital que a lo mejor nos podrían a nosotros envidiar de cierta forma de decir, jolín, qué suerte, no estás encerrado en una habitación, no tienes una cosa, una máquina a lo mejor conectada todo el día. O sea, me parece que hay cositas muchísimo peores que lo nuestro y estamos en la obligación de, por todas estas personas que tienen muchas ganas de vivir, nosotros vivir al máximo y disfrutar de la vida. No podemos dejar que esta enfermedad sea lo que nos defina, sino que tenemos que pensar que, bueno, pues tú eres Ana con colon irritable, Felipe, Jaime, Juan con colon irritable, pero no eres colon irritable. O sea, puede ser, eres un profesional, estoy seguro que muchas ganas de viajar como nos gusta a todos, de disfrutar de la vida en definitiva y tenemos que pensar que, bueno, pues es una pequeña parte que tenemos ahí y nosotros decidimos lo que queremos que ocupe esa parte en nosotros. Podemos darle mucha importancia o podemos decir, vale, está ahí, pero ya está. O sea, hasta donde nosotros queremos. Tenemos que intentar más o menos tenerlo bajo control y no dejar que ocupe demasiado tiempo en nuestra mente. Yo os entiendo perfectamente, hay actividades que yo he dejado de hacer, no he ido por miedo porque pensaba que me iba a poner mala en cualquier momento y me daba muchísima vergüenza. He dejado de hacer actividades, he dejado de hacer viajes, he faltado y he mentido, he dicho cualquier otra cosa con tal de no ir poniendo excusas y os entiendo. Pero llega un momento en el que dije, hasta aquí, no quiero que esto siga pasándome, yo quiero disfrutar de la vida y no puede ser que me quede en casa encerrada. Así que mi mensaje hoy aquí es deciros que intentéis cambiar el chip, que intentéis vencer a vuestros miedos, porque esto es una... es que esto da como mucho miedo siempre. Siempre tenemos el miedo de que pasará, da como mucha ansiedad, me pondré mal en cualquier momento y si necesito ir al baño voy a hacer el ridículo. No hay otra forma de enfrentarse, de vencer a un miedo que enfrentarse a él y ver qué pasa. Y a lo mejor puede que lo pases mal, pero bueno, lo has hecho. Y esa satisfacción os aseguro que es mayor que quedarse en casa y no hacer ni siquiera el intento de intentarlo, valga la redundancia. Ese salto que tenéis que dar muchas veces no es fácil hacerlo solos y entonces necesitamos a alguien, pueden ser familia, amigos... Como os comentaba en el otro vídeo, a mí me vino muy bien exteriorizar lo que me pasaba, hablarlo con las personas más cercanas a mí y mis amigos. Si voy a hacer un viaje con mis amigos, yo les decía lo que me pasaba. Mira, tengo colon irritable, puede que en cualquier momento necesite ir al baño, puede que un día me encuentre mal, que no dura el estómago y no quiera hacer cierta cosa. Entonces, entenderme y todo se hizo mucho más llevadero que estar solamente yo en mi mente diciendo, uff, me encuentro mal y qué van a pensar y tal y cual... Mucho mejor exteriorizarlo, sobre todo si son personas que merecen la pena, os van a entender segurísimo. Y si creéis que no es suficiente, os invito a que vayáis a un profesional, un psicólogo o una persona que os haga una terapia y que os ayude de verdad porque no merece la pena. Ya os digo que estéis pasando ciertos comentarios que recibo de que se os quitan hasta las ganas de vivir. No permitáis que eso siga porque la vida es para vivirla lo más feliz posible. Esto a lo mejor suena muy idílico, muy mensaje de Mr. Wonderful, pero de verdad que es que es así y desde luego tendremos días mejores, días peores, todos tenemos derecho a estar mal, pero que no os ocupe tampoco demasiado tiempo de vuestra vida y hay que seguir hacia adelante. También yo creo que esto es una enfermedad o trastorno que afecta mucho a las personas que le damos como muchísimas vueltas a las cosas. Yo, fijaos, desde que he sido madre, tengo bajo control el color irritable, no he vuelto a tener así ningún brote fuerte y creo que en parte es porque tengo tan poco tiempo que tengo que estar siempre centrada en el peque, en recoger, en no sé qué, en no sé cuánto tengo muchas cosas que hacer, poco tiempo de estar tan preocupada de lo que me pasa y más tengo que estar preocupada de otras cosas. Entonces yo creo que es mucho también de mente el no darle demasiada importancia a las cosas, el no estar tan preocupados, el tener tanta ansiedad, tantos problemas y darle a todo muchísimas vueltas. Quizás también tienes un problema en tu vida o una situación difícil ahora mismo y todo se acaba revolviendo mucho más y no es fácil, atacan más los brotes. Igual tenéis que mirar un poquito hacia afuera y ver qué puede estar provocando esa situación. Un jefe o un trabajo que no te tienen a gusto, que te tienen todo el día estresado, una pareja, una familia, un amigo, una situación, una mudanza... Hay millones de cosas que pueden alterarnos un poco más e intentar llevar una vida lo más relajada posible porque eso os aseguro que ayuda muchísimo. Como trucos, por si os puede servir de cositas que me han servido a mí, ha sido llevar una vida, como ya os digo, lo más relajada posible dentro de estas locuras de vida, intentar no darle demasiada importancia a las cosas, exteriorizarlo, hablar con mis amigos, con mi familia sobre ello, si me encuentro mal un día, me encuentro mal un día y lo voy a decir y ya está, o si estoy mala o el problema que tengo para que intenten entender el por qué. A lo mejor tengo que ausentarme un rato. El deporte. El deporte ayuda mucho también porque tienes la mente ocupada en otras cosas y bueno, al final el deporte es muy bueno para muchísimos aspectos en nuestra vida, así que os invito a que hagáis algo que seguro que también os va a motivar y os va a ayudar. Una buena alimentación, cuidaros muchísimo y intentar identificar los alimentos que os sientan peor para ir un poco haciendo un croquis de lo que podéis comer o lo que no podéis comer. Y también os diría que consultéis con una especialista, si por ejemplo seguís notando muchos síntomas, que tengáis mucho dolor de estómago o demasiados dolores que no se pasan nunca, ir a vuestro doctor, insistir todo lo que tengáis que insistir, vosotros sois los que mejor conocéis vuestro cuerpo y igual no es colon irritable y puede ser otra cosa, no sé, o sea, yo no soy especialista, yo simplemente os cuento un poco mi experiencia. Y para momentos, ya os digo, puntuales, también yo lo que utilizaba era antidiarreicos, que yo tenía muchas, cuando tenía un brote, tenía muchas diarreas, entonces utilizaba antidiarreicos si por ejemplo tenía un viaje importante, si por ejemplo tenía un examen y necesitaba, no puedes salir en ese momento al baño porque pierdes el examen, entonces tomas un antidiarreico y ya está. Ya os digo que eso mejor en cosas muy puntuales porque al final no es bueno tampoco para el cuerpo y se puede acostumbrar. Lo mejor yo creo que es intentar seguir hacia adelante, hacer las cosas, aunque creáis que no podéis, pero hacerlo. Y también, bueno, cuando me pongo muy nerviosa, por ejemplo, cuando antes tenía que coger un avión yo me ponía muy muy nerviosa y una de las técnicas que me ayudaba también a relajarme era pensar que el estómago es como un bloque de hielo y con cada respiración voy haciendo que ese bloque de hielo se vaya derritiendo un poquito más y se vaya convirtiendo en agua y pues a lo tonto parece que no, pero esa técnica me ayudaba mucho a relajarme, a respirar y bueno, pues me venía muy bien. Hasta aquí el vídeo de hoy, no sé si os ha ayudado un poco, espero que sí. Y nada, podéis escribirme como siempre, estoy tanto aquí como en Instagram cuando me escribís mensajes privados. Mucho ánimo a todos. Nada, deciros que como ya hemos hablado lo tiene muchísima gente y podemos llevar vidas totalmente normales. Hay cosas mucho peores en la vida y al final de lo que se trata es de vivir y no nos puede parar esto. Así que nada, muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente vídeo que ya empezamos septiembre y vuelta a la rutina y hasta la próxima. Bye, bye.